No se educa cuando se imponen conductas, sino cuando se proponen valores que realmente motiven. No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a caminar. No se educa cuando se impone un castigo, sino cuando se ayuda a aceptar una sanción. No se educa cuando se impone disciplina, sino cuando se crean personas responsables. Nosotros les agradecemos por todas las cosas que nos han inculcado, porque gracias a ustedes somos las personas que somos ahora. Esperamos que se lleve un único recuerdo de nuestra promoción de 2014. Y desde todo corazón les deseamos un feliz día del maestro. ¡Los queremos!